¡Oh, papi! ¡Almo agarró la última galleta! ¡Oh, papi puede tener la mitad! Gracias, hijo. Eso es tan amable de tu parte. Elmo ama compartir. Eso es maravilloso. Me gusta y hace divertir. Eso es maravilloso. Siempre quieres ayudar. Sí. Y lo haces natural. Cuando yo te veo, sabes que puedo notar. ¿Qué, papi? Veo lo maravilloso en ti. ¡Oh, gracias, papi! Lo maravilloso en ti. En lo que dices, lo que haces, cómo piensas. Siento orgullo por ti, sabes que sí. Eso hace a Elmo muy feliz. Es una maravilla. Lo maravilloso en ti. Es esto para ti, mami. Eso es maravilloso. Porque eres especial para mí. Eso es maravilloso. Tanto amor en ti para dar. Que así es que otros se sientan igual. Es lo maravilloso. Lo maravilloso. Que tienes y haces tú. Lo maravilloso en ti. Te haces, mami. Lo maravilloso en ti. En lo que dices, lo que haces, cómo piensas. Siento orgullo por ti, sabes que sí. Eso me hace muy feliz. Es una maravilla. Lo maravilloso en ti. Aprendo tanto de ti, a construir torres muy grandes. Si te veo construir, lo más importante. Confianza porque así, construyes amistades. Me siento muy feliz de verte construir. Lo maravilloso en ti. Lo maravilloso en ti. Lo maravilloso en ti. En lo que dices, lo que haces, cómo piensas. Siento orgullo por ti, sabes que sí. Eso me hace muy feliz. Es una maravilla. Lo maravilloso en ti. Es una maravilla. Es una maravilla. Tuyo maravilloso. Es una maravilla. Lo maravilloso en ti.